Eh, eh, ticari, 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 yeah, mmm, ticari, 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 ticari Eh, mami, ¿qué dice? ¿Qué dice? Uno, dos, tres Ticari, 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 ticari Ticari, 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 ticari No, 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 no me vengas con cuentos, you know I hate Sabe que yo sé lo que estás pidiendo, you know I play If I show up in the town, la baby bringing it down Yo soy la reina que esquema tu cuerpo, I know you feel it Me, me, mera, mera, sal pa' fuera, fuera, trae tu que perrele Que traigo la candela Me, me, mera, mera, sal pa' fuera, fuera, trae tu que perrele Que traigo la candela Te got it, te got it. Ella me lleva volao, bien acelerao, no se lo que es mi sol. Tuve un sueño mojao, me pillo guiriao, me dio contra el pisoso. Y me tiro par de cerveza la mami, chulea muy buena la cabeza, Tremendo piquete de jefa que tiene esa nena Naturo la boca de fresa, mera Me, me, mera, mera Sal pa' fuera, fuera Trae tú que perrele Que traigo la candela Me, me, mera, mera Sal pa' fuera, fuera Trae tú que perrele Que traigo la candela Te cari, te cari, te cari, cari, cari Chicari, 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 cari, cari Te cari, te cari, te cari, cari, cari Chicari, 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 cari, cari, cari Ale, Ale, ¿sabes de estar? Listo, esto no salió fácil Dime ahí, ¿qué estamos haciendo aquí? De Rumania Chica, 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 cari